Esto en realidad es un meme cultural. Se refiere a cosas culturales de comportamiento que se transmiten de persona a persona. No se vean genéticamente, pero sí se transmiten dentro del núcleo familiar, medioambiental de la sociedad en la que uno vive. Es como el idioma. ¿Por qué nosotros no hablamos japonés, pero sí castellano? Simplemente porque desde que nacemos escuchamos castellano, aprendemos castellano sin que tengamos que tomar clases. Aprendemos el castellano en forma espontánea. Eso es lo que de nuestro núcleo familiar y nuestro medio social nace, el colegio sigue. Entonces son patrones que nos parecen absolutamente naturales, pero en realidad es un patrón. Y el que habla turco, habla turco por la misma razón, porque tiene un entorno turco. Entonces esto se transmite generación a generación y se mueve lentamente. Puede cambiar en el tiempo, puede reforzarse, puede desaparecer. Este es un ejemplo dramático de un niño que saltó a primera plana de Intonecia y que llevó a fumar dos cajetillas al día. Él empezó en el cigarro de pura casualidad, digamos que muy pequeño, descubrió pucho de cigarro en su casa y los puchitos los probó, veía que hacían los adultos y los aspiraba y se volvió adicto a la nicotina y empezó a fumar. Y cuando no conseguía esto, así una pataleta, la madre en vez de educar, optó por el camino fácil de darle cigarros. Y pedía, pedía, pedía. Finalmente terminó fumando dos cajetillas al día. Una cosa espantosa. Pero esto no nació de la nada, simplemente su medio fumaba, tenía acceso al cigarro y empezó la adicción muy temprano. Probablemente le iba a empezar igual de adulto porque en su medio todo el mundo fumaba en esa época. Así que esto nos muestra cómo un meme que se transmite en el grupo social se puede quedar como una costumbre y eventualmente como una adicción. Muy parecido es el proceso en el tema del cambio grande que ha habido en la conducta del patrón alimenticio.